Aprovecho también y ojalá y en Acapulco se transmitiera o se buscara en la conferencia de ese día que hablé de la autoconstrucción. Son más de 250 mil viviendas que necesitamos rehabilitar. Y eso no lo podríamos hacer solos. Se tiene que hacer con la participación de todos. Con un sistema de autoconstrucción. También fue una gran manipulación en todos los medios. Hablé de la autoconstrucción y lo que dieron a conocer todos los medios estos deshonestos, corruptos, de la oligarquía, fue de que la autoconstrucción era que la gente hiciera sus casas. Es decir, arréglense, ustedes… Esa fue la interpretación que les dieron, que fui a decirles, las casas se van a autoconstruir. Cuando la autoconstrucción es un sistema en donde participa la gente, participa el beneficiario, pero desde luego que el gobierno apoya. Se les dan los recursos, se les dé dinero para hacer su casa, para ampliarla, para mejorarla, pero es que no haga toda la construcción de las 250 mil viviendas o la reconstrucción de las 250 mil viviendas el gobierno, sino que se cuente como siempre. Lo hemos hecho con el apoyo de la gente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.